¡Suscríbete! Creo que en cuanto a decirlo de que es el mejor para esta versión podríamos decir que para esta y para las anteriores Eso sí, sería el addon de Creatures, obviamente de que lo van a encontrar como siempre lo digo debajo en la descripción Y es un addon compatible, muy compatible se podría decir para la versión 1.20 Recordarles de que esta versión salió hace un par de días y obviamente este addon ya estaba disponible de hace aproximadamente 5 días atrás de que obviamente hubiese salido la 1.20 No exactamente si me entienden, pero sí, el addon no era hecho oficialmente para la 1.20 y aún así funciona al 100% Empezamos primero que todo con la instalación, como siempre lo digo lo van a encontrar debajo en la descripción, venimos a recursos globales Vamos directamente a mis packs y acá estaría, perdón, es World Animal, no es Creatures Creatures es otro que estuve probando por ahí pero lastimosamente creo que no funciona Entonces como que el addon que funciona es World Animal, es un addon totalmente exclusivo que suelen hacer, bueno, para animales en el juego Y también comentarles de que estaría haciendo una serie survival y creo que será con este addon de World Animal Incluso suelen ser como, bueno, suele ser muy parecido, es una copia en It Creatures debido a que It Creatures es como el más conocido en PC Entonces lo suelen implementar acá, bueno, en cuanto en Bedrock sería World Animal y también It Creatures Pero It Creatures no se queda atrás, es un addon bastante completo, compatible para la versión anterior Pero lastimosamente no funciona en la 1.20 Venimos acá a jugar, perfecto, creamos un nuevo mundo Y les comento de que, bueno, tendremos que activar todas las opciones de experimento para que esto funcione sin ningún tipo de problema De tu propiedad nos dirigimos acá a World Animal que es el último Y en pack de recursos tendremos que hacer lo mismo, sería este El que suele pesar muy poco Bueno, creo que es este, activamos, suele pesar alrededor de un mega Venimos aquí Detalles técnicos, creo que es Estoy completamente seguro, pero es el último Por lo menos si tienes otro addon instalado de World Animal No se preocupen, suele aparecer de último Para que eso lo tengan en cuenta Y si por lo menos desinstalaste la versión de la 1.19 Es posible de que todos los addons se te hayan eliminado Entonces como que será mucho más fácil encontrarlo Acá creamos este mundo No quiero perder el tiempo porque como sabemos es un addon que suele ser muy completo Muy exclusivo Y obviamente quería hacer un revisado en lo que es la versión 1.20 Para aquellos que digan, bueno mira que es incompatible No funciona, no te preocupes Lo estamos poniendo a prueba en este video Incluso respecto a la serie survival Quiero hacer un video totalmente exclusivo sobre esta Donde estaré avisando y dando detalles De más o menos como estará estructurada Cuál será la semilla Que addon vamos a estar utilizando Entre otras cosas más Ya vemos acá directamente de que nada más empezar Bueno un bioma de sabana muy clásico Para este increíble addon Encontramos acá el tipo de Hombre safari creo que es Encontramos elefantes También por allá Ese es el mismo elefante Creo que es el asiático y el africano Vale también Hay jirafas que por lo menos podrían aparecer por aquí Ya estaremos viendo en el transcurso del video No quiero perder el tiempo como ya lo he dicho Y vamos directamente a la parte de abajo Acá encontramos un par de cosas Bueno relacionadas con el addon Como por ejemplo serían banderas de creeper Bandera naranja Encontramos banana Incluso hablando de la banana Les quería comentar de que encontramos Un nuevo árbol Bueno un árbol no Sería como Por lo menos la planta de banana Sería la clase Incluso justo la estoy viendo por allá Que lo tenía que mostrar al principio Porque luego se me olvida Estamos viendo de que si Suele ser la planta de banana Incluso encontramos cocos Bueno suele ser una planta muy rara Sinceramente Y encontramos de dos tipos Una con este tipo de hojas Y otra muy parecidas Pero con otro aspecto Otro color Vale ahí estamos viendo las bananas Las vamos a poder obtener en supervivencia Y sucesivamente obtenemos esto Que serían bananas Obviamente Y lo mismo pasa con los cocos Vale las banderas suelen funcionar Esto lo quiero mostrar enseguida Lastimosamente no funcionan Así que bueno No creo que sea Podríamos decir Un inconveniente Para así instalar este addon Encontramos también por acá El taco de rata Que es algo clásico de este addon Y ojo porque suele ser muy parecido A A-Creatures A-Creatures nos trae casi todo esto Trajes de astronautas También encontramos acá Diferentes tipos de alimentos Que lo vamos a poder obtener De los diferentes mobs Vale vamos a ver Empezamos primero que todo Con Donde esta Donde esta Donde esta Justo desde Aquí Perfecto Creo que Derp es ciervo Si no estoy mal Ya lo estaríamos viendo Empezamos primero que todo Con Clamp Que es como tipo una ostra Encontramos Derp Que sería ciervo Ojo porque los sonidos De los animales No están bugueados También por esta parte Encontramos el flamingo Encontramos la iguana Si Encontramos el chimpancés Encontramos panda rojo Encontramos también El lion white O león blanco Encontramos en este caso La cebra Ojo porque los suelen atacar todos Encontramos el tiburón tigre Si Ahí estamos viendo En este otro lado Encontramos el jabalí Creo Si Es un jabalí Encontramos en este otro lado El jaguar Creo que es un jaguar Acá nos dicen Cowar Creo que es un jaguar Encontramos también Tip Bueno esto no es una orca Encontramos en este otro lado El safari villager O aldeano safari Encontramos búfalos Encontramos también Tigre blanco El otro es el león blanco Que Si El otro es león blanco Chicos En este otro lado Encontramos la rata Encontramos Skurri Que creo que es ardilla Si Es una ardilla En este otro lado Encontramos un camarón Quitamos acá Perfecto Es un addon super completo Como ya lo he comentado En este otro lado Encontramos el pez espada O tiburón espada Creo que es pez espada Encontramos el tigre Ojo porque suele ser gigante Chicos En este addon Creo que se la han jugado bastante Y creo que en cuanto al tamaño Está un poco exagerado Encontramos también El tiburón blanco Encontramos el tucán Ojo porque sería el tiburón blanco Y pueden apreciar Muy bien detallado El tucán Suele tener Diferentes aspectos En cuanto al pico En cuanto como pueden apreciar acá También encontramos el ice villager Que sería el villager de hielo O podríamos decir El que va a andar en ese bioma También encontramos la mantarraya Encontramos el león Este es el leopardo de nieve Si no estoy mal Encontramos también Serpiente Uff Encontramos serpientes De diferentes estilos Y de diferentes colores Ojo porque suelen ser Spawns totalmente diferentes De una a la otra Que por lo menos hubiesen ahorrado Implementar la mi Bueno Diferentes skins En el mismo spawner En este otro lado Encontramos los pingüinos Que sinceramente se ven bastante Pero bastante bien Encontramos también Los hipopótamos Pueden apreciar Creo que el tamaño Está súper bien trabajado Muy adecuado También encontramos acá ¿Qué es esto? Es como un caracol Encontramos acá El tiburón normal Y estamos viendo Encontramos leopardo El leopardo suele tener Un tamaño adecuado también Se ve un poco grande Así que es cierto Creo que así hubiesen hecho El tigre Pero bueno Ya está Encontramos acá El... ¿Este es el erizo? Sí, creo que es el erizo Encontramos una foca Vamos a encontrar El mono capuchino Que creo que suele tener Diferentes tamaños Pero este suele ser Un poco pequeño Bueno, como sea En cualquier caso También encontramos El gorila Ahí pueden apreciar Que se ve muy Pero que muy bien Acá encontraríamos El rino Chicos Que sería obviamente El rinoceronte Uf El tamaño yo creo Que está a 10 de 10 Déjame saber ¿Qué opinas tú Debajo en los comentarios? En este otro lado Encontramos el mapache Encontramos El delfín rosa Encontramos El pelícano Encontramos Panther Que sería pantera Encontramos Ostris Que es avestruz Encontramos hienas Que bueno Suele ser también Muy clásico en este lado Encontramos también El pez linterna Pueden apreciar Que bueno Creo que suele tener Diferentes No No encontramos Ningún tipo De color diferente Al que suele traer O el que teníamos En las versiones anteriores Y criaturas Creo que si lo suele implementar Con una textura diferente Y encontramos también El león Quiero comentarles De que me faltaron Unos cuantos para mostrar Pero obviamente De que luego el video Eso suele ser mucho más largo Y obviamente De que ya lo vas a poder Tú una vez tengas Instalado este addon Por ejemplo El elefante africano La hormiga También acá encontramos El elefante asiático Wallet Que no sé que es Bueno Bear Que es oso Lo voy a mostrar Porque creo que es muy interesante Y también el cocodrilo Que nunca tiene que faltar Entre ellos También encontramos El pato Vamos a encontrar Que es esto que estamos viendo acá Fish Creo que es pez Que es pez dulce Canguro Entre otros más Chicos Incluso los ítems Que las había mostrado Al principio Que encontramos en la parte de abajo Todo esto lo vamos a poder Obtener de ellos Y por cierto El golden bones O hueso de oro Lo vamos a poder utilizar Para domesticar El elefante Y el rinoceronte Y también incluimos A la jirafa Chicos Vamos a poder domesticarlo Con este hueso Aparte de acá Encontramos lo que es La montura de jirafa La montura de elefante Y también La montura de rinoceronte Si no estoy mal Que en este caso Es ¿Dónde está? También encontramos Una montura Bueno incluso Encontramos Ya estaremos colocándonos Esta armadura Que se ve muy Pero que muy bien Como ya lo he comentado La hormiga Es esta Suele verse muy pequeña Encontramos también ¿Vale? ¿Qué es esto? No sé qué es Vale Encontramos el oso Y pueden apreciar El cocodrilo Que sinceramente Está muy bien trabajado Y también el pato Que incluso En este caso Le encontramos alas Vale Se me había olvidado De mostrarles la jirafa Voy a buscarla La estaré buscando Y ya les enseño Acá estaríamos viendo La jirafa chicos Al darle un hueso De estos Creo que la suele domesticar Ya la vas a poder montar Y creo que con esto Si no estoy mal Derecho Ya Perfecto La vas a poder montar Y vas a poder dirigirte A cualquier lado Y creo que es este lado Que voy a utilizar Para intentar Hacer una serie survival Que eso lo estarán viendo Dentro de poco Por acá en el canal También estaré montando Lo que es un video Por ahí enseñándoles todo Cómo estará preparado Y también Para imágenes oficiales Como ya lo dije Bueno 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 ¿Hacia dónde vamos? Como ya lo dije Vamos a poder domesticar La jirafa El rinoceronte Y también el elefante Un addon bastante Pero bastante completo Que obviamente Tienes que tener En esta nueva versión Del minecraft 1.20 Lo voy dejando por aquí Muchas gracias por estar por acá Y obviamente Nos vemos en el siguiente video Espera un momento Que nos colocamos esto Y ahora sí que sí Dejamos el video por ahí Vamos a ver Perfecto Perfecto Y mira esto Que se ve bastante Pero bastante bien Lo dejo aquí Y Adiós 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 Adiós